Estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras propensas, como también nosotros perdonamos a los dios de frente. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de los más. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por vosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestras manos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el poder de Moncio Pilato. Fue crucificado, muerto y secundado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Le llené a los enemigos, para los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. 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 en el mundo entero por su dolorosa pasión rey misterio de los ojos en el mundo entero por su dolorosa pasión rey misterio de los ojos en el mundo entero por su dolorosa pasión rey misterio de los ojos en el mundo entero por su dolorosa pasión rey misterio de los ojos rey misterio de los ojos en el mundo entero por su dolorosa pasión rey misterio de los ojos rey misterio de los ojos en el mundo entero por su dolorosa pasión rey misterio de los ojos de los ojos en el mundo entero de los ojos en el mundo entero 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 por su dolorosa por su dolorosa pasión rey misterio rey misterio de los ojos de los ojos en el mundo entero por su dolorosa pasión rey misterio rey misterio rey misterio de los ojos en el mundo entero en el mundo entero por su dolorosa pasión rey misterio rey misterio rey misterio de los ojos de los ojos en el mundo entero en el mundo entero por su dolorosa pasión rey misterio rey misterio de los ojos en el mundo entero para el eterno te ofrezco de los ojos en el mundo entero rey misterio de los ojos ándote vare vueltas yальvia de la divina de los ojos administer y munido nuestro señor jesucristo como padre muerto de los ojos Y todos en el mundo entero Todos tú, dolorosa pasión Que es misericordia de nosotros Y en el mundo entero Todos tú, dolorosa pasión Que es misericordia de nosotros Y en el mundo entero Todos tú, dolorosa pasión Que es misericordia de nosotros Y en el mundo entero Todos tú, dolorosa pasión Que es misericordia de nosotros Y en el mundo entero Todos tú, dolorosa pasión Que es misericordia de nosotros Y en el mundo entero Todos tú, dolorosa pasión Que es misericordia de nosotros Y en el mundo entero Todos tú, dolorosa pasión Que es misericordia de nosotros Y en el mundo entero Padre eterno Que ofrecio Mi cuerpo y la sangre Mi alma y la divinidad Mi corazón Que es misericordia de nosotros Y en el mundo entero Y en el mundo entero Que es misericordia de nosotros Y en el mundo entero Y en el mundo entero En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero 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 En misericordia de nosotros 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 que es el amor y la misericordia mismo. Amén. 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 Amén.